¿Qué tal? Hoy en este nuevo vídeo vamos a hacer pota o calamares rellenos al estilo de Amparo, a mi manera. Así que espero que os guste. Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestra pota o calamar relleno son los siguientes. El calamar limpio, las patas y las alas que tiene troceadas, media cebolla, dos ajos, un huevo cocido y un poquito de coñac. En primer lugar hemos enchufado nuestro fuego y ponemos un poquito de aceite en la sartén. Añadimos la cebolla. Y la iremos haciendo poco a poco hasta que esté doradita y esté blanda. Bueno, ahora que empieza a dorarse la cebolla, vamos a poner el ajo. Y vamos a echar las patas del calamar. Le hemos echado un poquito de sal y le echamos la coñac. Bueno, dejaremos que todo esto se evapore un poquito. Ahora que ya se ha ido casi todo el alcohol, vamos a ponerle el huevo troceado. Yo voy a poner dos huevos, en vez de uno como os he dicho. Y lo mezclaremos bien. Esto ahora dejaremos que se enfríe para poder rellenar los calamares. Bueno, mientras esperamos que se enfríe para poder rellenar los calamares o la pota, vamos a hacer la salsa. Utilizaremos los siguientes ingredientes. Un trozo de pimiento, media cebolla, un tomate triturado, un puñadito de almendras, perejil y otro poquito de coñac. Empezaremos haciendo nuestra salsa, poniendo en nuestra sartén un poquito de aceite. Pocharemos la cebolla y el pimiento, todo junto. Cuando esté un poquito dorado, echaremos el tomate. Ahora pondremos en el mortero el ajo, un poquito de sal y lo machacaremos. A continuación pondremos las almendras. Y un poquito de perejil. Yo he hecho de este seco ya. Si lo ponéis en rama, mucho mejor, porque está más fresco. Mirad, yo ya lo tengo picadito. No mucho, pero está ya picadito. Porque me gusta que se encuentren los trocitos de almendra. Bueno, ahora que tenemos esto ya pochadito, vamos a incorporar el tomate. Le vamos a poner un poquito de sal. Y el coñac. Y esto vamos a dejar que se vaya evaporando. Mientras rellenamos los calamares. Bueno, ahora cogemos nuestro calamar y lo vamos rellenando. Y así lo vamos a hacer todos. Yo tengo seis calamares. Una vez que lo tengáis relleno, cogeis el palillo y lo cerráis. Y ahora los dejaré aquí. Así vamos a hacer todos los calamares. Mirad, yo ya los tengo rellenados. Y los he puesto en una sartén. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle la cebolla con el pimiento por encima. La almendra con el ajo y el perejil. Y a continuación pondremos agua. Pero no llenándolo del todo. Mirad, yo ya les tengo puesto el agua. Como veis no los he cubierto del todo. Los he dejado por la mitad. Y ahora pondré una cayena. Para que pique un poquito. Lo rectificaremos de sal. Y esto lo pondremos al fuego. Durante 25 o 30 minutos. Mirad, yo los puse al fuego y ya están hirviendo. Y les he dado la vuelta. Ahora los dejaremos que vayan cociendo. Y se vayan haciendo poco a poco. Luego veremos el resultado. Bueno amigos, mirad que ricura. Y si pudierais olerlo, ni os lo podéis imaginar. Está que huele delicioso. Mirad. Vamos a abrir este para que lo veáis. Tiernecito. Y por dentro, mirad, el relleno. ¿Veis? Bueno, espero que os haya gustado esta receta. Y como siempre, dedito hacia arriba. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Besitos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!